Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un nuevo tradeo Como vemos ayer tenía 200.000 monedas más o menos, hoy tengo 311.000, 100.000 monedas en un día está bastante bien ¿Cómo las consigo? Nada más tradeo entre 1 a 2 horas por día, ya sé que son muy buenos beneficios Aplico todos los tradeos que les traigo, desde el de horno raro, entrenadores, pales knife, todos a la vez gente Y con esto, vean, obtengo muy buenos beneficios, honestamente Así que me parece algo brutal, yo les traigo estos tradeos para ayudarlos El día de hoy les tengo un tradeo para gente que tenga un poquito más de monedas, arriba de unas 400.000 más o menos Los tradeos, todos los que son tradeos siguen funcionando, aquí como ven, Edwards ya solo me queda uno Y entrenadores ya no tengo, tengo por ahí una, ah no me quedan estos otros que acabo de comprar, 4 Tengo otros tradeos también por ahí, los entrenadores ya no me quedan, los sigo aplicando todos los tradeos al mismo tiempo Ese tradeo es nuevo, es importante Y otra pieza fundamental para todos estos tradeos es el uso de Foodbin Vamos a ir a Foodbin, aquí está Para ese tradeo es muy importante, Foodbin ¿De qué va a ser el tradeo? El tradeo, el año pasado se hacía con PGP Pero este año PGP apenas acaba de funcionar De hecho ayer hace nada que lo chequeé no funcionaba Pero ya está funcionando gente, así que esto nos va a venir a ayudar fundamental Justo aquí cuando haciendo el video, lo, bueno, funciona Ese es el punto, ¿no? Vamos a hacer Foodmilie, que luego le voy a traer este cabrón Que son como dos puntos, son dos tradeos que son prácticamente iguales Solo que Foodmilie es para gente que tiene menos monedas Y te cabrón es para gente que tiene muchas más monedas y es más paciente Así que este tradeo es para gente que tenga arriba de 300.000 monedas Este de ahorita Van a ir aquí entonces a Foodbin, a PGP Van a ordenar por juegos Y aquí están los jugadores que más usa la gente Uno es Marcos Llorente Para Foodmilie yo recomiendo, ojo, importante Recomiendo usar jugadores de menos de 10.000 monedas Que valgan menos de 10.000 Porque el otro, o sea, de más de 10.000 monedas Para mí ya sería El otro sería tecavión Ya sería aplicarte cabión Porque si no, con lo que te quita EA y eso No le ganas tanto Lo importante de Foodmilie es que tienes buenos beneficios E invirtiendo poco Así que estos son los jugadores más usados por menos de 10.000 monedas Aquí está Paulinho Aquí lo importante de todos estos jugadores Tienen que buscar jugadores Uno, que valgan menos de 10.000 monedas Dos, que sean de los más usados Y algo importante que yo me fijo Tres, es que tenga buenos links Eso ayuda a venderlos bastante Porque aunque Paulinho y Teixeira Se vendan bastante Son brasileños y todo Pero los links a mí no me convencen honestamente Tomori, por ejemplo, le veo un poquito mejor Muquiele El punto es que aquí escojan un jugador O uno o varios Que se vendan bastante bien Sean muy usados aquí Que estén en el top De los más usados Y tenga un precio aceptable Un ejemplo, no sé Michael Antonio, ¿no? 5.700 monedas No sé, Gallar o así El punto es que pueden ir checando De hecho todos los jugadores Todos estos jugadores pueden ser buenos, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, con Limer Limer es una buena carta 4.100 monedas Leipzig Así que voy a buscar Limer en el mercado Conrad Limer Limer según Foodbeam vale 4.100 monedas Está por 4.100 monedas ¿En qué consiste Foodmile? Ustedes tienen que encontrar cartas de estas Que estén por el precio mínimo Por ejemplo, 3.700 Este, aquí no es el caso Yo le subo hasta 200 monedas Que tengan forma Que tengan estilos de química Esto, por ejemplo Este 3.900 monedas Con estilo de química Y de preferencia Que tengan contratos Este es perfecto De hecho, lo voy a comprar 3.000 Ahí ya se vendió Bueno, tienen que buscar juegos Que tengan estilo de química Y contratos de preferencia Y comprarlos Los compran al precio mínimo O sea, que salga aquí en Foodbeam Por ejemplo, en este caso Incluso 200 monedas más caros se puede 200 monedas más caros se puede Ahí ese Limer hubiera sido buena opción Vamos a buscar aquí otro Recuerden Foodbeam Players PGP Esto es lo fundamental Y menos de 10.000 monedas Tienen que poner Vamos a buscar aquí No sé qué otro me gusta Gaia 3.200 Gaia lo veo bien Tienen que buscar así No siempre van a encontrar Pero es Cada hora que le den su che Cada una vez al día Dos está bien Porque alguno les va a salir Así que pueden estar Incluso snipeando Con el par snipe Que les enseñé Está bastante barato este Gaia Bajó mucho de precio Vean, está a 2.600 Le voy a subir a 2.800 200 monedas Incluso ahorita es un momento Para... Vean, este con ancla Ay, me lo ganaron otra vez Este con ancla Era súper buena opción Tienen que buscar Con estilos de química Y, bueno Este no tiene contratos Por eso no lo voy a comprar De hecho, por eso Yo creo que no se ha vendido ese Este es bueno, eh Vean, me llevé aquí uno Les voy a poner el ejemplo Con esta carta Lo voy a enviar a transferibles Gaia, como vemos Está por 2.600, ¿no? Está por 2.600 Su carta normal Aquí compré un Gaia Con un estilo de química Aquí compré un Gaia Con un estilo de química Una vez que tenga El jugador con estilo de química Vamos a ver si tiene contratos Tienen contratos también El año pasado Era importante La forma física Este año no hay forma física Así que Da un poco igual Esta carta Lo que hacen Es sumarle el 10% De su valor En este caso El 10% de esta carta Serían 270 monedas Vamos a poner 300 Así que la voy a poner A vender a 3.000 3.000 Y le estaríamos ganando ahí A esta carta Estaríamos ganando 200 monedas Pero 10% a todas las cartas Que tengan estilos de química Que no son muy llamativos Las cartas que tengan Ojito a estos estilos de química Es importante que los anoten Ancla Sombra Halcón Motor Y cazador Esos 5 estilos de química Tienen que ir a checar El precio mínimo Al que está Con esa carta Porque Créanme Esas cartas le suben mucho el valor Si logran comprar uno Con esos estilos de química La carta va a subir mucho el valor Incluso 1.000 2.000 monedas Le pueden ganar por carta Este sería el tradeo La verdad es bastante fácil Conseguir jugadores así Porque tienes muchas opciones Vean Aquí es un Yo le recomiendo ir hasta la página 4 Más o menos O sea Son en torno a 40 50 jugadores Que tienes para buscar O sea Obviamente Cada que busques Si buscas todos O si buscas Haces tu lista personal Y buscas los de tu lista Vas a encontrar Mínimos 3 4 5 jugadores Y se te van a vender Nada más es estarlos Reenlistando 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 Se te van a vender No hay mucho problema Por eso Seguro se venden Honestamente Yo sé que se venden Porque ese tradeo Lo ha hecho el año pasado Todos los años Y va bastante bien Así que Es estarlos reenlistando Y este es un tradeo Que a mi me gusta mucho Porque no requieres Tantísimas monedas Como para Tecavión Que para mi gusto Si requiere bastantes más Y funciona bastante bien Otro punto importante Para este tradeo Es de preferencia Compren en el punto Del mercado Del día Donde está un poco más bajo Años pasados El mejor día para comprar Eran los domingos Y los sábados Y vendía yo Los miércoles Pero este año Todavía no hace falta ver eso Igual estoy seguro Que los jugadores Que compren ahorita Si son de PGP Es imposible que le pierdan gente ¿Por qué? Porque va a salir Food Champions Dentro de dos semanas Y en cuanto salga Food Champions Se van a disparar De preciosos jugadores Porque son de PGP O sea son de los que Todos quieren usar Vamos a Foodbin Y voy a mostrarles Cómo saber eso Ahorita está un poquito Más complicado Porque Foodbin Ya no da los precios Como antes Tan exactos Como vemos Ahí Gaya dice Que vale 3100 Pero Vamos al Al horario Y yo siempre miro El del El del día pasado Como vemos Estuvo por 3400 Y su punto más bajo Fue a las 14 horas De Inglaterra Si ustedes no saben Cuáles son las 14 horas De Inglaterra Ponen En Google 14 horas de Inglaterra En México Por ejemplo Que es No sé yo Y serían las 7, 8 De la mañana O sea ese horario Sería el mejor Para comprar prácticamente El Gaya O sea de preferencia Compran en estos horarios Que es cuando Tienen Digamos Los precios más bajos Y a lo largo del día Se le van a vender Ustedes nomás Esténlo realistando Constantemente Y se les va a vender Porque si aprovechan Dos factores Uno El que la gente Va a preferir Comprar el suyo Porque tiene estilo de química Y dos El hecho de que Lo compraron barato En el punto barato Del día Y lo vendieron En el punto caro Esto sería prácticamente todo Recuerden Subirles En torno a 10% Con los estilos de química Malos Por decirlo de alguna forma Que son Pues todos La mayoría Y con Si es alguno de esos 5 Chequen el precio Por ejemplo Si este Gaya Me hubiera salido Si hubiera comprado El Gaya Que tenía Es un ejemplo Voy a ir de aquí Estilos de química ¿Dónde está Ancla? Aquí está Ancla Y hubiera buscado aquí Los Gaya Con Ancla Vean Con Ancla Irán 3100 monedas 3000 monedas Están más barato Bueno prácticamente Lo mismo que estoy viendo El mío Pero solo hay uno Están Lo hubiera puesto Por 3400 Ya son 400 monedas Más que hubiera ganado A comparación Es que voy a ganar Con el que tengo ahorita Y no se diga Con Sombra Con Sombra Se suelen vender Bastante más caros Vean Vean Con Sombra Los precios Son ridículos Con Sombra Suben bastante O sea que si logran Agarrar uno con Sombra Vean 7000 monedas Con Sombra O sea es esto Simplemente tienen que Comparar jugadores Que estén en el PGP Con estilo de química En el mercado A precio Más bajo Que el que digan Foodbin Eso es importante O sea O al precio mínimo Que esté la carta De preferencia Acaso 200 monedas Más caro Y ponerlo a vender 10% más caro Si es un jugador Que no tiene Un estilo de química Top Que son los 5 Que ya mencioné Sombra Cazador Ancla Motor Y halcón Y sería todo gente Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en sus comentarios Para estar teniendo más videos Mañana les voy a subirte Camión Que es un poquito más complejo Pero se obtienen Un poco más de ganancias Y pues bueno gente Hasta aquí está el video Dejen su like Comenten en sus comentarios Para estar teniendo más videos Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil